Bienvenidos al curso virtual gratuito ISO 45001, el nuevo estándar de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted se encuentra en el módulo 1, abordaremos el tema objeto y factores de éxito de esta norma internacional. Como usted ve en su pantalla, en la norma ISO 45001, lo que se encuentra en la mano derecha, aborda los temas del contexto de la organización, tanto interno como externo. En cambio, en la versión anterior del OSAS 18001, por cierto, aún vigente, 2007, aborda temas como por ejemplo la planificación y hacer el verificar y el actuar. Una orientación más alineada a los aspectos o al contexto interno que tiene la organización, muy diferente a lo que la ISO 45001 propone, revisar tanto el contexto interno como externo. También la gran diferencia que podemos ver en esta imagen es que existe un punto central en esta norma internacional, que corresponde al liderazgo y participación de los trabajadores, muy importante para la implementación de esta norma internacional. Esto sí existía en la OSAS 18001, pero no con la importancia que está establecido en un capítulo 5, específicamente del 5.4. Nos habla la norma acerca de la participación y consulta con una serie de requisitos que abordaremos en módulos después. El objeto y campo de aplicación hay que tener en cuenta que esta norma internacional es aplicable a cualquier tipo de organización, pequeña, grande, mediana, empresa, pública o privada, es aplicable a cualquier tipo de organización. En el cual aborda uno de sus principales objetivos que tiene esta norma internacional es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y deteriora la salud. Es el core que tiene esta norma internacional, el cual lo abordaremos más adelante cuando revisemos las definiciones. Es a través de esa introducción de este nuevo concepto en estas normas internacionales de gestión de seguridad en el trabajo, el cual ha abarcado un gran reto para esta implementación. Con respecto al objeto y campo de aplicación, podemos abordar algunos aspectos con, por ejemplo, los resultados previstos que tiene esta norma internacional. Cuando hablamos de resultados previstos, hay que tener en cuenta tres factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la mejora continua del desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El segundo, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en nuestro país, por ejemplo, la ley 29783 y la resolución ministerial 312-2011. Si hablamos de seguridad, la 29783, con su reglamento y sus modificatorias. Y si hablamos de salud, principalmente la resolución ministerial 312-2011. El tercer resultado previsto tiene relación con el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Son varios los factores de éxito. Nos obliga a implementar la ISO 45001, pero hoy voy a centrarme en lo que corresponde a la generación de una cultura que tiene relación con una cultura de prevención. Generar una cultura significa no solamente cumplir los procedimientos, no solamente cumplir con los controles operacionales, sino también que en ausencia de control, en ausencia de inspecciones, en ausencia de monitoreo, en ausencia de una auditoría, el personal, los trabajadores, la dirección pueda cumplir con los compromisos que tiene su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es generar una cultura. Para ello existen muchas metodologías, pero les voy a compartir el día de hoy dos principales. Una de ellas es, por ejemplo, implementando la metodología de la gestión visual. Otra es implementando la metodología de la 5S. Muy importante que por ello ya tenemos un curso virtual y que pueden ustedes también acceder a esa información. Y otra metodología para poder implementar una cultura de prevención, una cultura de SST en la organización, es que la alta dirección también participe en las capacitaciones que se genera a lo largo de esta implementación. Son varios los factores de éxito, pero la cultura es un aspecto muy importante que se debe implementar en todo sistema de gestión SST.